¡Apléete! ¿Y yo ahora qué hago? Si lo tengo todo preparado para ese día. Es lo que le comentaba. ¿Ustedes esto cuándo lo solicitaron? Pues por mayo, por ahí. Por mayo, ¿verdad? Bien. Es para ver los archivos, a ver de qué manera, porque estoy buscando de una manera o de otra alguien que les pueda hacer, digamos, este tipo de ceremonia, pero está la cosa bastante mal. ¿Qué me está faltando? Sí, sí, por eso se lo digo. ¿Ustedes, vamos a ver, vamos a ver, por la mañana les viene bien? Pero que no, que no puede ser así, que no. Bueno, señora, pues si quiere usted pasarse por aquí por el ayuntamiento, yo estoy aquí en el ayuntamiento ahora mismo, como si quiere usted venir aquí a hacer algún tipo de reclamación, pero se lo estoy comunicando. Ya, pero es que yo ahora estoy trabajando y no puedo ir para allá. Pues le estoy diciendo que si hay una manera de poder convocar a la gente para que ustedes puedan venir por la mañana... Bueno, pero ¿para qué día sería entonces? Bueno, pues sería, a ver, un momentito, para la semana que viene, para el viernes de la semana que viene. Que no, que no, que no puedo, que si hoy día ya estoy de viaje. Si quieren ustedes pagar una persona que tenemos dentro de lo que es el departamento municipal para que les case, pero eso hay que abonarlo. ¿Me estás vacilando o qué? No, no, le estoy contando la verdad, señorita, yo no estoy vacilándole para nada, ni es mi motivo. O sea, que tengo que pagar a alguien para que me case. Es lo que le estoy diciendo, que tendríamos que llamar a... Ya, pero es que es un problema, si fuese un problema mío, lo tendría que abonar yo, pero si es un problema suyo, ¿por qué no tengo que abonar yo nada? Le estoy informando, señora María... No, si me estás informando, pero no, me estás haciendo una puta... ¿y cuánto hay que pagar? Para este viernes, para que fuese a las 18.30 horas, serían de 450 euros. Venga. O sea, tengo que pagar 450 euros para que me case alguien que no es de la junta. Sí. No te lo crees ni tú. Me va a disculpar, pero perdóneme, yo creo que me está usted tuteando y no tenemos confianza usted y yo. No, no tenemos confianza, pero es que me estás vacilando. ¿Que yo la estoy vacilando a usted, señora, como funcionario del ayuntamiento? Bueno, como es mi funcionario, como yo que he trabajado aquí en una oficina, me estás vacilando. No, no, yo no estoy vacilándola, simplemente le vuelvo a repetir, señorita, y además yo no voy a seguir hablando con usted porque la veo una impertinente y aparte una maleducada. Una impertinente, encima. No, no, señorita, se lo digo claramente. Bueno, pues entonces, no sé, ¿qué hacemos? ¿Pago? Claro, yo creo que lo mínimo que tiene que hacer es informarse... ¿Y quién me va a casar? Pues un concejal de otro ayuntamiento. Bueno, pero si es un concejal, tiene el mismo trato que el concejal de la Junta de Ponte de Vallecas, ¿no? Sí, lo mismo para ser... ¿No tiene por qué cobrar? Bueno, señora, pero estos son movimientos internos dentro de los ayuntamientos, yo no le puedo estar explicando esto a usted. Si es un problema vuestro, lo lógico es que lo solicine vosotros. Le vuelvo a repetir que es un problema que tenemos de agenda y que no se puede casar usted el viernes, y ya está. Si quiere usted entenderlo. Bueno, pero no puede mover otros aspectos que no sea una boda. ¿Cuánta gente se casa ese día? Pero señora, que no tengo por qué... Pero señora, que no tengo por qué darle esta información, se lo estoy diciendo. Vale, pues venga, ponme el de guardia. Usted es un poco borde, ¿no? Pues sí, lo mismo. Bueno, sí, pero ¿qué es esa manera de tratarme como me está tratando usted a mí, señorita? ¿Qué? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Me conoce usted a mí de algo para tratarme o tutearme como me está usted tuteando? Pues no. ¿A que le fastidio la boda también para el viernes, si no tiene usted concejal tampoco de ningún sitio? Sí, sí. ¿Y qué me vas a hacer? A ver. ¿Cómo qué? Pues suspendérselo y punto, porque aquí el que manda yo. En las órdenes estas, soy yo el que manda y punto. A ver si se la quito usted un poquito la chulería. Bueno, me vas a poner aconsejado, vamos a estar discutiendo aquí toda la mañana. ¿Cómo se hace el pago? El pago, cuando vengan ustedes el viernes, se les hará un recibo correspondiente. Lista. ¿Y ahora quién está faltando? No, no, lo que está faltando es usted, que está faltándome el respeto. Bueno, pues ya me he callado y usted sigue para... Bueno, pues tenga cuidadito, a ver si le voy a suspender la boda. Pídame usted disculpas. Disculpas. ¿Ve? ¿A que está acojonada ahora? Le pido disculpas. ¿A que sabe perfectamente que le puedo suspender la boda? Sí. Claro. Le voy a pasar un momentito con el departamento de facturación para que le digan el día que tiene que venir usted, a qué hora tiene que venir, para pagar este impuesto. Vale. Y cuidadito que le suspendo la boda, ¿eh? Vale, vale. Le paso. Aquí. María. Es que no sé qué eres. Escucha, María, soy Isidro Montapo del programa Trevete de Cadena Día, que te estamos gastando una bomba con todo el cariño del mundo, ¿eh? Muchas gracias, Isidro. Que seas feliz, ¿eh? Igualmente. Venga, y a disfrutar. Adiós. Chao, chao. Vaya carácter que tienes. Atrévete, atrévete. Atrévete, atrévete. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Aurelio. Sí. Hola, muy buenos días. ¿La he llamado de la Dirección General de Tráfico? Sí. Vamos a ver, hemos estado pidiendo historial de usted en la autoscuela en Valencia. Vamos a ver, usted lleva cinco años intentando sacarse el teórico. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no ha aprobado usted en cinco años? Bueno, cinco años, cinco años, ¿no? Estuve el primer año y no me lo saqué, como que me dio un poco por vencido. Es decir, que usted tampoco tiene mucho interés en sacarse el carné, ¿no? No, la verdad es que de momento no he tenido mucho interés, ¿no? Bueno, yo le cuento. Al haber estado cinco años intentándose sacar el carné de conducir y haber estado en una autoescuela, ya tiene usted un problema para poderse sacar el carné de conducir. No lo vería muy normal porque creo que vivimos en un país libre y cada uno es soberano de hacer lo que quiera, ¿sabes? Ya cuando me dé por sacar, me lo dirán, tenga que ir y me lo apañarán eso. ¿Pero usted qué dice? ¿Que usted es capaz de conseguir un carné falso? Hombre, eso no. Voy a pagar 3.000 euros para pegarme un carné falso. ¿3.000 euros paga? 3.000, 3.000, 3.000 vale, 3.000. Vamos a ver, las personas que se sacan un carné de conducir es raro que pasen de dos, tres meses cuando verdaderamente quieren tener el carné de conducir. Usted lleva cinco años y me está hablando usted de que compra usted un carné falso por 3.000 euros. Yo no te estoy diciendo que compre un carné falso, ¿eh? Te estoy diciendo que yo me voy a sacar legalmente. Yo te estoy diciendo lo que vale, que yo conozco gente que lo tiene. O sea, a mí no me vas a venir a decir tú que si puedo combustir o no. Si me saco el carné de conducir, lo suelo conozco hasta mejor que cualquiera que esté en la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver, señor. Yo como funcionario de la Dirección General de Tráfico automáticamente tengo que cumplir mis obligaciones y es comunicarle que usted es un peligro vial para lo que es este país circulando. La formación me la sé, lo que pasa es que no voy a la autoescuela. No, usted no sabe la formación. Usted no la sabe. Yo llevo 5 años siendo copiloto de mis colegas. Yo soy el mejor copiloto que puedes encontrar. Si no lo sé muy bien a mí de copiloto, habría ganado más títulos que nadie, seguro. Usted a mí particularmente no me da ningún tipo de confianza por la forma que tiene usted de hablar. Bueno, güey. No, es que dice usted que es usted copiloto. ¿Copiloto de qué es usted? Pues copiloto. Yo me pongo el copiloto y te llevo a donde tú me digas. Pero usted qué va a saber si usted no sabe ni lo que es una tuerca de un coche, señor. Yo claro que no sé lo que es una tuerca. A mí no me interesan las tuercas de un coche. Yo en mi trabajo solo me hace falta saberlo. Tú sabes lo que es una tuerca de un coche que trabaja de funcionario y no tendrá ni idea. No, yo sé más que usted. Usted lo que es, es el típico macarra que quiere chantajear lo que es el carné. Y tú también eres un funcionario macarra. No, no, yo no soy un funcionario macarra. Simplemente le comunico que usted, por la forma de que me está usted tratando, es el típico macarra que de aquí a poco tiempo va a tener un carné falso. Pues vale, lo mismo sí. Vas a conducir muy poco. Sí, que vas ahora de Maki. No, chungo, no, es que puedo ser muy chungo, ¿sí? Sí. Que vamos por la vida de Kie, que eres un Stark y Hatch. Sí que eres un Stark y Hatch. A ver si vienes por la ventanilla 42. Vas a ver en directo lo que es quitarte la tontería de un tortazo. A ver si te vas a dar el tortazo, tú listo. ¿Pero qué vas ahora tú, de Sonic Crocker? Voy de Fernando Alonso. De Fernando Alonso, que te vayas, ya, anda, vas a ir de Fernando Alonso, anda. Coge el teléfono. Yo soy una más de Louis Hamilton, seguro, tú eres más de Louis Hamilton. Claro que sí. Que te vas un poco resentido. Anda, anda, que mira que os gusta ir liándola por ahí. A ti sí que te gusta ir liándola. Seguro que los fines de semana te pones hasta los... Que te vayas, a ti lo que te encantaría es que te diera un poquito por las horas 7. Es lo que más me gusta en el mundo. Anda, ¿qué has quedado? ¿Con el Broco? Es que ya con el barquillo y con el Pera. ¿Has quedado con el Pera? El Pera enseñó cómo ir a Fernando Alonso, tú no ves la tele. Que te vayas, ya, lo de Fernando Alonso, ya, anda. Sí. Te voy a pasar un momentito aquí con... Con el Pera, ¿no? ¿Eh? Sí, cabrón. ¿Qué pasa? Decías que ni vas a picar, cabrón. Sí. ¡Eh! Aurelio. Sí, ¿qué pasa, tío? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. Nada, gracias. Venga, un abrazo grande. Un abrazo. Da recuerdos al Pera. Al Pera le da un recuerdo a tu parte. Chao, 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 chao. Chao. Atrévete, atrévete. Con Óscar Martínez. Atrévete, atrévete. Sí. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señora o señorita Doña María José. Sí, sí. Hola, muy buenos días. Mire, me voy a presentar. Mi nombre es Antonio Sánchez del Departamento de Tarjetas de Crédito de Cajas. Sí. Muy buenos días. Mire, estamos haciendo una pequeña investigación sobre todos nuestros clientes y dentro de lo que es la central nuestra, todas las personas que hacen bastante consumo de tarjeta nos ponemos en contacto con ustedes para saber si es que ustedes están haciendo este tipo de uso o es que hay algún tipo de persona que está utilizando la tarjeta. Sí, soy yo, soy yo. Es usted, ¿no? Bien, pues le cuento. Nosotros dentro de lo que es el departamento nuestro del banco, tiene un departamento que es donde llevo yo esta documentación sobre clientes que puedan tener algún problema de que estén, bueno, pues posiblemente obsesionados con compras o que tengan ustedes gastos fuera de lo que es un consumo normal, ¿no? Yo es que tampoco compro tanto. Estamos haciendo un seguimiento y parece ser que usted lo que es en tiendas como cambia, descambia, porque tenemos aquí un montón de recibos donde hay cambios y descambios de compras que hace usted. Ah, bueno, sí, porque tengo dos niñas pequeñas y voy por la ropa y como no las llevo, pues si no les da buena porque están en tu colegio, pues luego las cambio. Pero vamos, que yo no tengo ningún problema. Es decir, que usted se encuentra bien, es decir, en su tranquilidad, digamos, como persona, no tiene usted ningún tipo de abuso para tener que hacer consumo. Por si están pasando por alguna situación, digamos, psicológica, que nosotros podamos ayudarles a ustedes. No, 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 para nada. Lo que pasa es que es una tienda donde los cuatro no compramos la ropa allí y, claro, a lo mejor yo voy y la compro y que luego, pero vamos, que tampoco son unas cuentas desorbitadas. Yo creo que a lo mejor a principio de temporada nos podemos gastar 100 y pico de euros. Ya, de toda la manera nosotros a partir de ahora le pediríamos, por favor, que cada compra que vaya a hacer usted, tenemos un teléfono de urgencias donde hay médicos y psicólogos que pueden ayudarle a usted en caso de que quiera usted comprar y nosotros la podemos asesorar si a lo mejor es necesario o no es necesario lo que va a usted a comprar. Pero vamos, es que me parece muy fuerte lo que me estás diciendo. Es que se lo digo porque estamos viviendo por una situación, ya sabe usted, que la crisis, tanto lo que es muchas personas que utilizan las tarjetas, en este caso como son tarjetas donde no se paga con dinero, que son tarjetas de crédito, nosotros automáticamente tenemos un dispositivo que podemos ayudarla. Si usted necesita ayuda en el aspecto de que tengamos que asesorarla... Yo no necesito ayuda ninguna, ni yo para comprar y usar mi tarjeta y gastarme mi dinero. Tengo que empezar a hablar con un psicólogo, es que me estoy llevando a flipar. De acuerdo. Yo le agradezco a usted su preocupación, pero pues ya estamos tranquilos que ya no tengo ningún enganche. Lo que sí le pediremos es que va a estar 15 días, vamos a estar 15 días de observación de usted, entonces para cualquier compra, si no le importa, tiene que llamar al teléfono nuestro del banco para que le podamos acreditar el dinero. Vamos, a ver, es que para eso ya le va a ser fuerte, que vaya hasta 15 días pendiente. Pues mañana ha agarrado porque mañana me voy a la IKEA. ¿Perdón? A mí el bloqueo me lo quito porque bloqueo, me lo pongo yo, me lo pone mi marido, porque es que mañana me voy al IKEA, a Jerez, y no te quiero decir ni lo que me voy a gastar, porque voy a comprarle a mi niña un dormitorio, vamos, que va a ser un fuerte. ¿Y no se puede usted esperar a comprarle al dormitorio? ¿Qué? Que si no se puede usted esperar. No, no le puedo esperar porque le voy a costar el dinero del sueldo. Yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con una de las psicólogas y le voy a pasar un momentito, pues si tienen que usted visitarnos en nuestra clínica y le quitamos... Está usted enganchada, pero enganchada, 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 está moviéndolo por el ordenador ahora mismo, enganchada, enganchada, al gasto, al derrochón, nada más que a gastar todo lo que puede y así está la vida, así está la vida. Le paso un momentito, por favor, con una de las otras psicólogas. María, esto es muy fuerte, nena. María, es que es una broma, tía. Es que es muy fuerte, nena. Que te estamos gastando una broma con tu amiga desde aquí, desde el programa 3BT de Cadena Día, que te la está gastando Eva con todo el cariño y un beso muy grande a Algeciras. Venga, muchas gracias. Un besote a las dos. Ya, ya os daré cuenta yo con mi amiga y no gastaremos mañana el dinero. Venga, que te tengo bloqueada la tarjeta. Un beso, Algeciras. Chao, 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 chao. Con Oscar Martínez.